Vale, ya me dieron cosas, ya me dieron cosas, ya está lista. Bien. La misma... ¡Eh! Me desbloquean Asus. A ver, cofre de selección de campeón. ¿Qué desbloqueo? ¿Qué campeón de desbloqueo? ¿Qué me recomiendas? Heimer. Heimerdinger, a ver si está. Vale, me pasé todo el tutorial. Como que no está Heimer. Voy a bloquear la lista. No, no está. ¿Por qué me sigue apareciendo esto si ya lo completé? Vale, cofre de selección de aspecto glorioso de la grieta. Yo sigo abriendo cofres, eh. Vale, ahora uno de Six. ¿Dónde está Six? ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Ah, vale. Sí, 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 sí. ¿Dónde está la skin de Yasuo esta bonita? ¿Que las de Six no las puedo bloquear o cómo? ¿No tengo el campeón? Sí, sí, yo lo desbloqueé. Yo no encuentro la de Yasuo, loco. Qué raro. ¿Está visto? ¿La de Yasuo? Voy a bloquear la de Shibana. No puedo desbloquear la de Yasuo. No puedo desbloquear la de Yasuo. ¿Por qué? A ver. Mira. Usar. La última skin. Que voy a elegir... ¿Cuántas de esas skins te tocaron a ti? Que a mí me dieron solo una, eh. Ocho. Ocho. ¿Cómo que tienes para desbloquear ocho skins? Ocho de una y cuatro de otra. No entiendo, no entiendo. ¿What? O se me buggeó. O se me buggeó. A mí solo me dieron una, cabrón. Eh... ¿Eso es nivel 10? ¿XD? No, pero te tiene que aparecer un puntito en el cofre, ¿sabes? Shibana de Hielo. Uy, bueno, encuentro la de Shibana de Yasuo que quiero desbloquear. Ojo, la Shibana de Hielo, qué linda presentación que tiene. Voy a ponerlo a casa de Yasuo. Vale, y ahora las otras cinco. Ah, estas... Estas sí son las historias. Sashibusque de Sherwood. Eh... Camille... La Robot. Fizz... La que tengo en el LOL normal. El Fizz... Super Galáctico. Shaxx Pescador. El que saca... El que saca Fizz, a ver. Y... Vale, yo... Mi Fortune... Un aumento de experiencia, WTF. Ah, ese también me tocó en mí, está bueno. Confirmar. ¿Waqué? Mi puta idea. Vale. Esto... Intercambiar monedas. ¡Ah! Y hay monedas en el juego. Ah, pero tengo 10 y esto es por 400. Su puta madre. ¿Esto qué es? Vale, estoy recibiendo cosas ya. Joder. Vale. Vale. Cofre. Cofre de selección de campeón. Eh... ¿Qué es de selección ahora? Yo qué sé. Aurelion. Vale. Campeones conseguí un montón. Aspectos, un montón. Tengo... Nueve aspectos. Personalización. Yo estoy bloqueando campeones de hacía los random, ¿sabes? No estoy escogiendo nada. Emoticonos. Ah, esto se... No sé cómo es esto, pero... Vale. ¿Y qué más? Nada más. Listo. Sí, pero... Al final te dan... Me parecen todas las skins del juego, pero... La skin de Yasuo que quiero tener no me sale. ¿Cuál es la skin que quieres obtener? Proyecto Yasuo. No, a ver... A mí me salió para conseguirla, ¿eh? Yo soy... Yo consigo que esta espada se vuelva más ligera. Pues... No me importa. No me importa. Estás haciendo cofres entero, tú. Esto va para el directo. Oh, oh... Oh, me corro. Vale. ¿Y dónde se abren los cofres? Hay un cofre al lado... Abajo... ¿Viste la entrepierna del Braum? Abajo. Abajo. Ajá. Ahí. Abajo de la entrepierna. Oh, vale. Usar. Campeón. ¿Puedo desbloquear un campeón? Voy a desbloquear un litín. Cofre de selección de campeón. Usar. ¡Ah! Que me puede elegir todos los campeones que... ¡Uh! Bueno, voy a elegir a Malphite. Zona. Malphite. Oh, qué bonito el Malphite. Por acá. Confirmar. Eh... ¿Y aquí no te pueden dar cofres para conseguir skins o qué? Eh... Sí, en realidad... Fíjate lo que dicen las... Las recompensas. Confirmar. Yo estoy... Yo estoy haciendo un opening porque... Se obtienen mediante varios sistemas... Como el cofre semanal... Y la... Las puedes intercambiar por contenido de la tienda de Poro. Exacto. O sea, no... No sé qué otro campeón comprarme. Doctor Mundo. ¡Uy! ¡Que puedo comprar un skin de Lee Sin! Ahora... Ahora voy con la parte de skins. Y fioja. La fioja. Vale, aquí tengo... Cofre de... Cofre de... Sección de aspecto... Grieta a grieta. Cofre de campeón... Eh... Grieta a grieta aleatorio. A ver... Cofre de campeón. Lulu. Problemas de recompensas de eventos. Problemas de recompensas de eventos. Actualmente estamos al frente de los problemas de recompensas de eventos. De Rift to Rift. Gorky. Estamos trabajando para seleccionarnos. Alistar. Orianna. Amumu. Ya creía que nunca me escogerías. Ay, qué lindo. Y... Bueno, ¿le puedo dar a buscar ya? Te doy todo el mundo. Espera, espera, espera. Que... Tengo un huevo de... De cosas. Vale. Aspectos. Va. Ah, que puedo elegir el aspecto directamente. Sí. ¿Cómo que aspecto? ¿Eso cómo lo conseguiste? Por las misiones. ¿Completaste ya todas? Un huevo de misiones. Completé. Eh... Joder, yo no puedo desbloquear ninguna. A ver, ¿quién va a desbloquear? ¿La de Orianna? ¿Cómo que la de Orianna? ¿Por qué la de Orianna? La de Orianna... Oh, está super épica la de Orianna. ¿La de Malphite? ¿La de Malphite? Ah, la de Malphite. A ver. ¿La de hielo? Una de Sig. La de hielo. Vale. ¿Canjear? Qué bonita. Y había una épica... Pero no me acuerdo de qué personaje. Bueno, ya lo voy a buscar, eh. Espera, espera, que me faltan ocho. ¡Pera, espera! ¡Johnny! No, no, no. Ni madre. Yo no puedo tener skin, tú tampoco. Me acaba de cagar el opening para el canal. Puto. A ver. Eso lo recortas y lo editas después. Eso lo recortas y lo editas. Hijo de... No sé sufrir la perra. ¿Qué otra...? Ah, no, me voy a Orianna. Ahí está.